A veces un hombre llora porque te hacen llorar Las personas se te ríen sin importarles daño Muchos te dicen palabras sin detenerse en pensar Que un día fuiste su amigo, su amigo de verdad La vida es así y siempre lo será El mundo es cruel, nada lo cambiará Unos te quieren bien, otros te quieren más La vida es así y siempre lo será Hay odio, no amor y no se detendrá Unos te quieren bien, otros te quieren más Si necesitan de tu amistad Verás te buscarán Cuando les digas que no puede ser Ellos te olvidarán Con el pasar de los años Conseguiste al fin triunfar Todos los que te olvidaron Nuevamente acudirán La vida es así y siempre lo será El mundo es cruel, nada lo cambiará Unos te quieren bien, otros te quieren más Unos te quieren bien, otros te quieren más La vida es así y siempre lo será El mundo es cruel, nada lo cambiará Unos te quieren bien, otros te quieren más Y no se detendrá Unos te quieren bien, otros te quieren más Unos te quieren bien, otros te quieren más El mundo es cruel, nada lo cambiará Unos te quieren más